Hola, soy Mago, bienvenidas y bienvenidos a lo mejor del rincón de mi cocina. Miren, hoy vamos a hacer una comida así, en 5 minutos, rapidísimo. Es medio kilo de pechuga, de pechuga de pollo. Lo vamos a acompañar con una ensaladita. Tiene pepino, rábano, jitomate, apio y arroz y salsita. Vamos a hacer esto, miren, esto queda muy bueno y es una comida muy rápida. Vamos a copar con zamate. Miren, aquí está la salsita. Esta es con chile y esta es sin chile. Ya ven que el viejo no come picante. Vamos a ponerlos aquí. Esto es rápido. Vamos a ponerles... Estas quedan muy buenas aquí, nada más. Esto es lo que le vamos a... Y tengo un bolillo y la vamos a acompañar con medio bolillo, porque ahora sí estamos a dieta. Vamos a tapar y continuamos. Ahorita que las volteé les digo. Les hablo para que vengan a ver. Miren, aquí ya estamos volteando a nuestros visteces. Vean, rápido y sencillo. Y ahorita, este en un momentito ya emplatamos. Ay, no. Ya. Miren, así fue como nos quedó nuestro plato. Vean, rápido. Con lo que tiene uno guardado el arrocito que nos quedó de ayer, la verdurita que tenía, el vistecito de filete de pollo. Y vean, rápido, una comida rápida y sencilla. Vamos a ponerle salsita. Vean, mi agüita de coco. Mi agüita de coco. Le voy a poner poquita. Como que ya estoy empezando otra vez a comer picante. El viejo no. Ahí está su salsa del viejo, porque se la coma él. Vamos a probar. El otro vistece está cociendo. La idea que se me vivía haciendo agua en la boca, ¿eh? Así con salsita. Miren qué rico. Ay, qué rico. ¿Gustan? Es el pollo blandito. Oiga, la perlita ya está tocando. Ya verás, quedó rico. ¿Ya vieron lo facilito y lo rápido? No miren compartir con sus amistades, sus familiares. Y vean esto, muy tan sencillito. Bueno, tiene las tres de, bueno, bonito y barato. Es sabroso. Rico. Era medio kilo de milanesa, ¿eh? Ya si ustedes los quieren más delgaditos, que se los hagan más delgaditos. Pero quedaron muy buenos de sabor. Quedaron muy buenos. No olviden compartir, a ver, déjenme, estos eran dos pepinos, tres rábanos y dos jitomates. Esto yo no tenía. El arroz también. El arroz de ayer. No olviden compartir con sus familiares, sus amistades. Mmm. Y recuerden que las cosas ricas solamente aquí, en lo mejor, en el rincón de mi cocina. Y nos vemos en la próxima.